TOTEM Vídeos presenta las 5 criaturas más terroríficas que han sido grabadas en vídeo. Número 5 En primer lugar, tenemos un vídeo grabado en Japón, en un antiguo túnel de la Segunda Guerra Mundial. Este túnel está situado a 460 metros bajo tierra y actualmente está considerado como radioactivo y por lo tanto no está permitido su paso. Las personas que grabaron este vídeo eran ingenieros que fueron enviados para realizar un test de los niveles de radiación. Uno de ellos grabó algo que parecía un fantasma. Número 4 La siguiente grabación pone la piel de gallina a cualquiera. Este vídeo fue grabado en la ciudad de Nuevo Laredo, México. A plena luz del día, el dueño de un rancho escuchó ruidos extraños y por suerte llevó la cámara de su teléfono móvil con él. La criatura humanoide que producía los ruidos, al sentir que está siendo observada, huye por los tejados colindantes. Los entendidos de los fenómenos paranormales consideran este vídeo como uno de los mayores avistamientos paranormales de toda la historia. Afortunadamente, no se volvió a saber nada más de esta criatura, lo que indica que posiblemente no sea real y que sea un montaje malintencionado. Número 3 La criatura que se ve en el siguiente vídeo fue grabada en un asilo de Canadá cerrado en el año 2000. Un grupo de jóvenes se dedicaba a explorar el lugar abandonado cuando de repente escucharon gritos extraños que venían de arriba. Deciden subir rápido para averiguar de qué se trata. No, 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 no. Sí, 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 sí. información acerca de lo sucedido. Número 2. El siguiente vídeo tomado en Brasil muestra una criatura parecida a lo que entendemos por un alienígena. Fue grabado por un grupo de personas que han decidido permanecer anónimos tras la publicación del vídeo, según se dice, debido a que tienen miedo de que el gobierno pueda localizarles para preguntarles acerca de lo sucedido. Número 1. La siguiente grabación fue tomada en una propiedad abandonada en el año 2008 y muestra a unos amigos haciendo un vídeo alrededor de dicha propiedad. Al adentrarse con linternas dentro del edificio encontrarían una sorpresa. Número 2. El primeiro vídeo tomado enulas en film.